Recuerdo bien tus besos como si fuera ayer Agarrada de tu mano el mundo era infinito Tú y tus imperfecciones tan perfectas a la vez Me has enviado a crecer, quiero volver Un día te empecé a enamorar y así pasarme la vida contigo Déjame volver a conquistarte, arrabillarme y pedirte que ahora te quedes conmigo Quiero volver, quiero volver Suplicarte que ahora te quedes conmigo Well, you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Only know you've been high when you're feeling low Only hate the road when you're missing hope Only know you love her when you let her go I can hold my breath I can bite my tongue I can stay awake for days if that's what you want Be enough I fell down, down, down into this dark and lonely hole There was no one there to care about me anymore And I needed a way to clap and grab a hold Of the edge you were sitting there holding a rope And we'll go up, 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 but I'll fly a little higher Go up in the clouds because the view's a little nicer Up here, up here, up here, my dear It won't be long now, it won't be long now When we get back on the land, well I'll never get my chance Be ready to live and it'll be ripped right out of my hands And maybe someday we'll take a little ride We'll go up, 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 and everything will be just fine We'll go up, 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 but I'll fly a little higher Go up in the clouds because the view's a little nicer Up here, my dear It won't be long now, it won't be long now If only I had a little bit more time If only I had a little bit more time with you Up here, my dear Un movimiento sexual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene azul y azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una Para gozar esto es una Para meñar esto es una Y las mujeres lo bailan así Así, así, así Todo el mundo, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexual Te llevaría Me buscando la respuesta y solo encuentro dudas de más De más Me recuerda cada cosa y solo veo que ya no estás Ya no estás Y mira que me roto el corazón Todo porque fuiste un gran actor Me estás metiendo dentro del corazón Creo que esto es amor verdadero Y pensando en tu y yo hacemos cosas de locos pero entre tu y yo baby yo estoy mal del coco Y pensando en tu y yo Y pensando en tu y yo Hacemos cosas de locos pero bebé es que yo te bebo y me descoloco Aunque te busques Aunque te busques otra baby entre tantas Soy la tonta esa que a ti te encanta Y sé que yo soy buena Y sé que yo soy buena que soy una santa Y sé que yo soy buena que soy una santa Pero yo sé baby que a ti te encanta Pa' ti yo siempre me pongo bonita Es que yo soy esa que tú necesitas Y es que siento que eres lo primero Quiero darte el mundo en catorce de febrero Tú y yo bebé eso es lo que quiero contigo Tiene que ser que tú me traes loquita Contigo todo lo malo se me quita Y pensando bien tú y yo Hacemos cosas de locos pero entre tu y yo Baby yo estoy mal del coco Y pensando bien tú y yo Hacemos cosas de locos pero bebé es que yo Te bebo y me descoloco Siento que tú te me estás metiendo Dentro del corazón creo Que esto es amor verdadero Catorce de febrero Tú y yo bebé eso es lo que quiero contigo Tiene que ser que tú me traes loquita Contigo todo lo malo se me quita Y pensando bien tú y yo Hacemos cosas de locos pero entre tu y yo Baby yo estoy mal del coco Y pensando bien tú y yo Hacemos cosas de locos pero bebé es que yo